Cuando creímos que nuestro amor era mentira Nos decidimos ponerle fin a la ilusión Él sufre tanto cuando se quiere y no se olvida Cada recuerdo es una pena al corazón Y aunque juré que en mi soledad te olvidaría Quiero decirte que el corazón me traicionó Y en esta ausencia yo te he querido más cada día Y ahora es que siento, volvés primera Que es el amor Se sufre tanto cuando se quiere y no se olvida Cada recuerdo es una pena al corazón Y aunque juré que en mi soledad te olvidaría Quiero decirte que el corazón me traicionó Y en esta ausencia yo te he querido más cada día Y ahora es que siento, volvés primera Que es el amor